Amor, yo te quiero Escucha primero En este día me he puesto para serte sincero Flor linda, he aquí tu jardinero Voy pa' la casa del viejo a ponerlo claro sin pero Y espero tener buena aceptación Tú eres la inspiración, motivo de esta canción Sabes, algo te confesaré Eres la petición contestada de tanto que oré Nunca pensé que se acabaría este amor que un día empezó Pero hoy me he dado cuenta yo Que mi flor pierde su color Nunca pensé que se acabaría este amor que un día empezó Pero hoy me he dado cuenta yo Que mi flor pierde su color Esas cosas que en aquellos días te decía Nunca pensé que de esta manera te pondrías ¿Qué te pasa? La misma ya no eres Te noto marchitada Siento como que mueres Flor linda, explícame ¿Qué te pasa a ti? Dime si quieres otro lugar Dime si quieres otro jardín Dime si no te gusta como te canto en la mañana Si necesitas agua caliente o agua más helada Mírame a los ojos, levanta la cabeza mi amada Dime si quieres que te diga cosas bellas en la madrugada Vamos, andemos, saldremos a la playa Dame señal de vida, no te mueras, no te vayas Nunca pensé que se acabaría este amor que un día empezó Pero hoy me he dado cuenta yo Que mi flor pierde su color Nunca pensé que se acabaría este amor que un día empezó Pero hoy me he dado cuenta yo Que mi flor pierde su color Por favor no me ignores, no me des la espalda Sabes que soy humano, sabes que tengo faltas Tus hojas se caen, tu pétalo está marrón ¿Por qué no estás a gusto si te hice esta canción? Dime si te gusta este regalo que te compré Esta regadera y hasta tu nombre le coloqué También mira este lindo florero Para que te sienta más cómoda y sepas que te quiero No me digas que tendré que olvidar cosas que me dijiste Esta canción y la carta que tú me escribiste Me costó encontrarte, me costó obtenerte Ahora cuanto más me costará perderte Entonces, ¿qué hago con mi corazón? Yo te podría entender, pero él no entrará en razón Prometiste quererme y yo quererte a ti Aún tengo cosas que contarte, no te vayas a morir Nunca pensé que se acabaría este amor que un día empezó Pero hoy me he dado cuenta yo que mi flor pierde su color Nunca pensé que se acabaría este amor que un día empezó Pero hoy me he dado cuenta yo que mi flor pierde su color Si eres tú aquella persona que le ha pasado algo similar Quiero decirte que el hombre te puede mentir, te puede fallar Y ese amor el cual creíste haber encontrado Pero que hoy te das cuenta que es un sací Solo hay uno en el cual lo puedes encontrar Y antes de haberlo escuchado de él Y a él te amaba Ese Alex No, 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 no